Cinco años más en el Buen Pastor. Es lo que deberá cumplir Teresa Maidana, la exfuncionaria del Hospital de Limpio, que intentó matar al doctor César Pimienta de varios disparos. La fiscal a Teresa Sosa pidió un procedimiento abreviado para Maidana y el juez penal de garantías, Paulino Escobar, decidió condenarla este martes. La tentativa de homicidio doloso ocurrió en agosto del año pasado, cuando Maidana ingresó a la oficina del director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud para reclamarle su despido supuestamente injustificado. Después de efectuar tres disparos, corrió hacia la calle para escapar, pero fue detenida por la policía. Maidana luego pidió disculpas por lo que había hecho. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.